Buenas noches tengan todos ustedes, estamos, ya saben, con los prolegómenos, con los problemas de siempre, con mis problemas con la tecnología, pero bueno, pues el chiste es que estemos aquí juntos, todos compartiendo, pues compartiendo lo que se pueda un poco, un poco como cuando tuvimos, pues el primer confinamiento, claro, fue muy largo, esperemos que este confinamiento sea mucho más corto, pero, pues bueno, estas pláticas con ustedes que surgieron de la simple inquietud de, pues de que en estos momentos todos tenemos algo que compartir con todos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo trato de compartir con ustedes, pues un poco lo que sé, mi visión de las mitologías, de las religiones, de lo sagrado, y pues un poco la paz, la calma, la tranquilidad y la serenidad que yo trato de tener, no es que la tenga siempre, pero trato, ya se los comentaba yo hace uno o dos días, ¿no? Que de pronto hay muchas personas que tienen una idea muy equivocada sobre mi persona, pero muy, 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 muy equivocada, les decía particularmente uno de este comentario que hacía alguien refiriéndose a mí, diciendo, es que el maestro vive imperturbable, al maestro nada lo saca de su centro, y decía, bueno, definitivamente no sé de quién está hablando, pero bajo ninguna circunstancia se puede tratar de mí, en fin, algunas personas tienen esa idea, pero no se lo vayan a creer, la verdad es que tengo que decirlo, cuando estoy sereno y tranquilo, ah, sí, tengo una serenidad, una tranquilidad fuera de serie, y sí siento que estoy en contacto absoluto con la divinidad, pero, uy, cuando estoy perturbado, no se imaginan ustedes el nivel de perturbación, pero bueno, así las cosas, pues me da mucho gusto saludar, pues a todos los que se están conectando, vámonos con los de YouTube, por aquí tengo a Raco Nogueira, saludos, ¿cómo estás?, a Javier Campuzano, a Carlos Torres, a Roberto Carlos Tenorio, Carlos Vargas, José Quintero, Antulio Morgado, Antulio, ¿cómo estás?, Blanca Lucila, Alex Cross, Meléndez, 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 Carla Díaz, en fin, pues somos muchos por acá en la comunidad de YouTube, y por acá, pues, me da mucho gusto saludar en Facebook, sí, les digo, a mí me da mucho gusto que me digan, eres, bueno, no me da mucho gusto que me dicen, señor mío, le admiro, que me dicen, eres nuestro gurú, nuestro maestro, no se vayan con la pinta, no soy ni gurú ni maestro de nadie, y la verdad es que ni siquiera aspiro a hacerlo, pero bueno, de este lado, saludos a María Dolores, a Lucas, a Ivón, a Brenda de la Cruz, a Yolanda Franco, a Carla Hernández, a Reina Lora, a Jesús Valdés, a Nazaret Ibarra, Marí Rosas, en fin, pues muchas personas, Manuel Padilla, Verónica Arratea, ¿cómo estás?, qué gusto, Adila Falac, Cristina Hermosillo, siempre presente, bueno, pues somos un montón, me da como siempre muchísimo, Rachel Martínez, ¿cómo estás?, qué gusto, Fabi Robles, en fin, somos un montón, Guiz Gap, ¿cómo estás?, Alex Taboada, Jorge Prince, Sarai Aguilar, bueno, en fin, como programa de rango, saludando a todo el mundo, Everto Cárdenas, qué gusto, fulanito de tal, por cual, Santa María, Karina, ¿cómo estás?, Alan López, Rosalba Vargas, en fin, bueno, entonces, pues, siguiendo un poco con, pues, con lo que era mi intención, ¿no?, que tuviéramos temas relacionados con estas vísperas, con estas fiestas y demás, lo que quise compartir con ustedes hace dos tardes, con este tema de el fin de los tiempos, continuado ahora, con lo que vamos a platicar de el sol invicto, Eva Alfaro, ¿cómo estás?, qué gusto, me la ves de Grace Romo, bueno, en fin, hablamos del fin de los tiempos, hace dos días, ahora vamos a hablar del nacimiento del sol invicto, y le agregué algo, ¿no?, al subtítulo, el sol invicto y los símbolos de lo sagrado, o el mundo como símbolo de lo sagrado, voy a tratar de comunicarles lo mejor que pueda un concepto que es muy difícil de comunicar, el mundo como símbolo de lo sagrado, pero, en fin, creo que si logro comunicarles esto, entenderán que todo es una buena noticia, ¿no?, pero bueno, quiero retomar un poquito de donde lo dejé hace, esta vez así se apunte, es porque luego, puf, me voy, me voy, me voy, me voy, ¿no?, entonces hice apuntes para ver si, si logro, ah, justo por fin se suma alguien sensato, Fénix Infernal, que no tiene nada mejor que hacer que meterse a videos de gente que no le gusta, cosa que nunca entenderé, pero me parece muy sensata su postura, porque dice la verdad, no me pareces una persona de fiar, bien por ti, ni me pareces un maestro, bien por ti, y no estoy de acuerdo contigo, bien por ti, es justo lo que espero, que no se fíen de mí, que no me consideren maestro y que no me crean, simplemente compartir con ustedes, pues, las cosas que a mí se me van ocurriendo, que a mí se me van inspirando, y porque pienso que en estos tiempos de crisis, pues, cada quien debe compartir lo que pueda, pero que no se nos olvide que todos debemos de, bueno, es que debamos, si no quieres no lo hagas, ¿no?, pienso yo que en estos tiempos de crisis, y cuando no hay tiempos de crisis también, pues, todos debemos de compartir con los demás lo que podamos, cada quien sabrá lo que puede compartir, y bueno, pues, a mí me gusta compartir con ustedes mi conocimiento, mi inspiración y mi meditación, entonces, pues, así las cosas, ¿no?, esperemos, esperemos lograrlo, pero en fin les decía, la semana, no, perdón, hace unos poquitos días hablábamos de, del fin de los tiempos, en dos sentidos que quiero retomar hoy, para de aquí, voy a tratar de no distraerme, es que me da gusto saludarlos, la verdad, pero voy a tratar de no distraerme, dos puntos fundamentales que decíamos hace dos días, o hace dos tardes, sobre el fin de los tiempos, para ligarlo con la práctica de hoy sobre el nacimiento del sol invicto, dos cosas del fin de los tiempos, número uno, que era la fiesta previa a la fiesta del sol invicto, en tiempos del imperio romano, recordemos, siempre vale la pena señalarlo, cuando hablamos del imperio romano, estamos hablando del 27 antes de Cristo, que es cuando es nombrado Octavio César Augusto como primer emperador romano, 27 antes de Cristo, es decir, que Jesús y el imperio romano nacen juntos, eso es una cuestión muy interesante, y que el imperio romano de Occidente, del que en general nos estamos ocupando, cae en el año 476, entonces estamos hablando de 500 años del imperio romano, y en estos 500 años de imperio romano, que es básicamente, de que empieza la era cristiana, al siglo V de la era cristiana, insisto, el imperio y Jesús nacen de la mano, en estos 500 años de imperio romano, es cuando todas las fiestas que hoy llamamos paganas, todas las fiestas de las religiones politeístas, paganas y demás, que existen desde 3.500 años antes de Cristo, se van a ir conjuntando todas en el imperio romano, es en el imperio romano cuando todas las religiones antiguas se van convirtiendo lentamente en una sola religión, que es lo que hoy llamamos cristianismo, y es también en tiempos del imperio romano cuando muchas de las fiestas a los diferentes dioses solares, se van convirtiendo en lo que hoy llamamos Navidad. Alguien me pregunta por aquí que qué estoy tomando hoy, y bueno, estoy tomando mezcal, así es que salud. Ya saben que yo soy absolutamente mezcalero, si me quieren dar regalos de Navidad o de Saturnalias o de sol invicto, soy completamente mezcalero. Bueno, entonces, en tiempos del imperio romano se festejaban las fiestas llamadas Saturnalias. Las Saturnalias eran las fiestas en honor al dios Saturno. Saturno, es bien importante recordarlo, es la versión romana de Crono. Crono, dios griego, que es el dios del tiempo. Entonces, Saturno es el dios del tiempo. Entonces, las Saturnales o las Saturnalias, las fiestas al dios del tiempo, pues son justo eso, las fiestas del tiempo, las fiestas del fin del tiempo, no del fin de los tiempos, que son dos conceptos diferentes. Las fiestas del fin del tiempo, porque decíamos que en prácticamente todas las culturas antiguas se consideraba el tiempo no lineal, como lo considera ya la cultura occidental, la tradición judeo-cristiana, que toman el tiempo de manera lineal, es decir, un inicio y a partir de ahí a contar hasta donde lleguemos. Prácticamente todas las culturas antiguas, Mesoamérica incluida, por ejemplo, contaban el tiempo de manera circular, de muchas formas, circular de muchas formas, desde grandes cuentos van a haber siglos, 100 años, o como era la atadura de años del tiempo mesoamericano, 52 años, o 108 años, como es el siglo del hinduismo. Pero bueno, en ese sentido, el tiempo es un ciclo. Si nos vamos a las grandes cuentas del hinduismo o de los mayas, hablamos de que también hay ciclos que duran cientos de miles de años. Pero el ciclo por excelencia, el ciclo de tiempo por excelencia, es el año. El año tiene una cosa muy interesante. El año es muy natural. ¿A qué me refiero? El siglo no es natural. Es decir, que tú definas hacer un ciclo de 100 años y darle un nombre, siglo, como para contar por siglos, ese 100 es arbitrario. Que las culturas mesoamericanas lo hicieran de 52, ese 52 es arbitrario, aunque por supuesto tiene una razón de ser, que es una mezcla de cálculos solares y lunares. Que en el hinduismo sean 108 años es arbitrario, aunque el número 108 es un número súper sagrado en la tradición de yoga y de tantra, por muchas razones que tienen que ver con la geometría sagrada. Pero bueno, el tema es que cuántos años acomodar, 52, 100, 108, eso es absolutamente arbitrario. Cuando empezar a contar el tiempo es absolutamente arbitrario, ¿no? Judíos, 5700 y tantos, musulmanes, 1400 y tantos, cristianos, 2020. Es arbitrario cuando empiezas a contar el tiempo. Lo único que no es arbitrario es la duración del año, porque los astrólogos desde tiempos antiguos se van dando cuenta de que hay un movimiento de, bueno, no lo entienden todavía como un movimiento de traslación, es decir, la tierra girando alrededor del sol, la mayor parte todavía lo entienden como el sol de alguna forma girando alrededor de la tierra. Pero bueno, el tema es que desde las culturas agrícolas, desde el antiguo Egipto, 3500 años antes de Cristo, cuando tú dependes de la agricultura para sobrevivir, necesitas conocer todo sobre la agricultura. Y en ese conocer todo sobre la agricultura se descubre el ciclo solar, que es a lo que le llamamos año. Y básicamente es darse cuenta de las estaciones, las estaciones que son fundamentales para poder dedicarte a sembrar y cosechar. Ese es el año. Les decía yo hace dos noches que en realidad el año comienza con las fiestas del solsticio, 21 de diciembre, solsticio de invierno, ahí empieza el ciclo solar. Entonces propiamente el 2021 diríamos ya empezó. El año empieza con el solsticio. Que sea un primero de enero fue una arbitrariedad de los romanos porque el tiempo, insisto, siempre se cuenta de manera arbitraria. El tiempo es una invención humana, pero también es bien importante entenderlo. El tiempo no existe y nunca dejaré de insistir en eso. El tiempo no existe, la materia no existe, la energía no existe, el mundo no existe y si nos vamos más lejos yo no existo, tú no existes, nada existe, pero así ya nos meteremos en otra ocasión. Entonces, partiendo de un ciclo de manera natural, es decir, el ciclo del sol, los romanos contaban este ciclo solar, este año solar, a partir de el solsticio, ¿sí? El solsticio de invierno es cuando comienza todo el ciclo del año, ¿sí? Es decir, es cuando comienza el tiempo. Porque hay otra cosa muy importante, ¿qué nos determina el tiempo a los humanos? El sol, básicamente. Todas las culturas han hecho calendarios solares y calendarios lunares. Me preguntan por acá si soy limista. Hola, Ivón Sacal, ¿cómo estás? Me preguntan si soy nihilista, es decir, que no creo en nada. No, por supuesto que no, soy todo menos nihilista, pero se los dije hace poco, yo no creo en Dios. Yo sé que existe Dios, no creo. Es decir, lo tengo claro, es una certeza, no es una creencia. Lo sé y lo sé porque lo he experimentado. Básicamente, lo sé, me consta, no lo creo, ¿sí? Entonces, no, soy todo menos milista. Bueno, entonces, el tiempo te lo marca de manera natural, sobre todo para entender el tema de las estaciones y demás, el sol y la luna. Todas las culturas han tenido calendarios solares y calendarios lunares. De manera muy distinta, bueno, los judíos que mezclan el calendario solar con el calendario lunar y hacen un calendario que les iba a decir que solo los judíos entienden y a veces no estoy seguro de que lo entiendan porque de verdad requiere de una cantidad de ajustes. Es complicadísimo el calendario judío en su totalidad, pero bueno. Entonces, el tiempo empieza con el ciclo solar, es decir, estamos empezando el nuevo tiempo, el tiempo del 2021, podríamos decirlo hoy, ¿no? Entonces, con el calendario empieza el tiempo. Entonces, claro, pasamos del solsticio de invierno a el equinoccio de primavera, a el solsticio de verano, a el equinoccio de otoño. Con el equinoccio de otoño empieza una época fascinante. Empieza la época yang del año, el aspecto femenino del año, la fuerza femenina del año. Es cuando empieza la temporada de la oscuridad y de la muerte. Henry Ruiz de Paraguay, tal vez eres el único, pero me da mucho gusto saludarte hasta Paraguay. Qué bonito es, ¿no? Que no saluden desde Paraguay. Bueno, entonces, cuando empieza el equinoccio, empieza esta temporada femenina, que es la temporada de la oscuridad, de la muerte y de la renovación. María Guadalupe, ya lo dije, no creo en nada. Solo sé que existe Dios, pero no lo creo, lo sé. Me preguntan demasiado en qué creo. No es relevante en qué creo yo, es relevante en qué crees tú. Es realmente lo único relevante, ¿no? Pero bueno, Jorge Niño de Rivera, no tengo mezcal el rogón. ¿Qué vamos a hacer al respecto? El mezcal el rogón se acaba rapidísimo en esta casa. Es una cosa muy sospechosa. Yo creo que son los seis gatos. Pero bueno, entonces, perdón que me interrumpa tanto. Me da mucho gusto saludarlos. Me da mucho gusto platicar con ustedes, pero luego me pongo a ver mis videos y entiendo que pueda ser un poco desesperante para ustedes porque dices ¿cuándo demonios vas a llegar al tema que quieres llegar? Pero créanme, vamos llegando poco a poco. La temporada de muerte, renovación y oscuridad es el otoño. Es la etapa femenina. La etapa femenina que es la muerte que renueva. No la muerte fatal, como la entiende finalmente el cristianismo. Es la muerte que renueva. Todo muere para que todo renazca. Y eso se conmemora en el otoño. Por razones obvias, ¿no? Si tú vives en el hemisferio norte, bueno, en el sur, en su propio otoño. Estos pueblos nórdicos, europeos, romanos, pues ven este otoño donde, claro, todo está muriendo. Muere a lo largo de tres meses, que es el otoño, y finalmente muere. El invierno es la muerte en su totalidad. Son tres meses de muerte, pero es una muerte que finalmente termina en el renacer, que eso es finalmente la primavera, el renacer, ¿sí? En fin, que por eso es cuando Jesús muere de cine al infierno y resucita. Es en la fiesta de la Pascua, que es la fiesta de la fertilidad, que es una fiesta de primavera. Pero bueno, entonces, el otoño es cuando el tiempo está llegando a su fin. El invierno es el fin del tiempo, ¿sí? Entonces, el otoño es el tiempo llegando a su fin. Y cuando nos acercamos a los últimos siete días del otoño, es decir, a los siete días previos al solsticio de invierno, al veintiuno de diciembre, es cuando los romanos celebran las saturnales, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, no, perdón, antes veintiuno, veintiuno, veintidós, veinticuatro, claro. Los días previos a la última noche del solsticio, porque conmemoraban tres noches del solsticio, ¿sí? Bueno, entonces, las saturnales son las fiestas del fin del tiempo, porque se está acabando el tiempo de este año, ¿sí? Se está acabando esta parte del tiempo, se está agotando el tiempo, también bajo el entendido de que finalmente algo tendrías que lo que haber logrado en el año, ¿no? Se te está acabando el tiempo, y todos nos preocupamos, ¿no? Pero bueno. Entonces, las saturnales son las fiestas del fin del tiempo. En las saturnales era muy bonito, la gente, son días de guardar. ¿Qué quiere decir días de guardar? Literal, tomen la palabra de manera literal, guardar. ¿Guardar qué? Todo. Es decir, piensen en los pueblos antiguos, hace 3.500 años, 5.000 años, 6.000 años, todo gira en torno a la cosecha, ¿sí? Entonces, fíjense qué bonito. Empezando en el solsticio de invierno, lo que la gente conmemora es esto, que ha terminado el tiempo, comienza el nuevo tiempo, comienza el nuevo ciclo, comienza el nuevo año, el sol vuelve a nacer, como siempre les digo, el sol siempre vuelve a nacer. Fernando, ¿cómo estás? Mi tío Fernando, que gustó. El sol siempre vuelve a nacer, es decir, la luz siempre derrota a la oscuridad, el espíritu siempre se impone la materia, o si lo quieren ver desde una palabra más religiosa, Dios siempre se impone sobre el mundo, básicamente, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿qué significa? Es la noche más larga y tras la noche más larga, finalmente volvemos a tener un nuevo día y el inicio de un nuevo ciclo, la temporada de muerte. Todo el invierno es temporada de muerte, pero una muerte llena de esperanza, porque la experiencia de todos estos seres humanos derivada de la observación es la temporada de luz y la temporada de vida volverá a llegar porque siempre llega. Hoy, se los he dicho en otras ocasiones, nos parece obvio, pues claro que va a volver a llegar la primavera, pues el sol no deja de hacer su movimiento de traslación, pero hay que pensar cómo piensa el ser humano de hace cinco mil años que no conoce de estos movimientos de traslación y de entonces una cosa muy bonita e insisto y no tiene nada que ver con despreciar la ciencia, pero la ciencia nos quita el pensamiento mágico y así como la ciencia es fundamental, el pensamiento mágico también. Lo malo es que nos hayan educado que la ciencia sustituye el pensamiento mágico porque lo mejora y porque lo supera. La ciencia y el pensamiento mágico explican cosas completamente diferentes. La ciencia y la mitología explican cosas completamente diferentes. La mitología te lo explica todo sobre Dios. La ciencia te lo explica todo sobre el mundo. Vaya, es que ni siquiera están peleados porque ni siquiera juegan el mismo deporte, ni en la misma categoría, ni en la misma liga. Las mitologías te explican todo sobre Dios. La ciencia te explica todo sobre el mundo. Las mitologías no te explican el mundo, te explican lo divino. La ciencia ni siquiera le interesa explicarte lo divino porque con el método científico no puedes experimentar lo divino y por lo tanto no puedes expresar. Ciencia, mitología, religión, ni siquiera tendrían que pelearse. No juegan a lo mismo. ¿Sí? No juegan a lo mismo. La ciencia nos quita el pensamiento mágico, nos quita el asombro. Pensemos en el asombro que tienen estos seres humanos hace cinco mil años de decir, guau, el sol siempre vuelve a nacer. Cada día ves como penetra por la tierra y de ahí que en todas las mitologías se habla de un romance de la tierra y el sol. ¿Sí? El sol como penetra a la tierra, como lo ven salir por el otro lado todos los días, es evidentemente baja por el inframundo. ¿Por qué te cuentan todos los mitos del sol? El dios Ra, el dios Helios, el dios Apolo tienen una barca solar o un carro de fuego y te hablan de cómo estos dioses que representan el sol se mueven a lo largo de la bóveda celeste. Claro, están explicándote el movimiento del sol. ¿Sí? No quiere decir que la respuesta que te están dando sea incorrecta. Es que no te quieren explicar el movimiento del sol per se. Te quieren explicar una cuestión religiosa, una cuestión sagrada, una cuestión sobre lo divino. ¿Sí? Pero entonces, claro, tú ves el sol que se mueve siempre a lo largo de la bóveda celeste de un lado a otro del sol. Por eso todas las mitologías de dioses solares eventualmente te hablan de un carro de fuego, de un carro alado, de una barca solar, ¿no? Entonces, el dios del sol, Ra, el dios Apolo, el que sea, transita a lo largo de la bóveda celeste. No solamente se te habla del carro de fuego o la barca solar, sino que Dios nace del inframundo, Dios nace de la tierra, porque sol es Dios, ¿no? Como Dios, el sol, nace de la tierra y hace un recorrido llevándole su luz, llevándole sus bendiciones a la tierra. Y cómo al final, y ojo, todas las religiones incluyen el concepto de sacrificio. Y vamos a tratar también de entender por qué todas las tardes Dios, representado en el sol, se sacrifica. ¿Por qué? Porque Dios desciende del cielo hacia la tierra. Eso es un sacrificio. Pero es un sacrificio de amor porque, claro, es, ya bendije toda la tierra con mi paso por la bóveda celeste a través de los rayos de sol. Ahora voy a bendecir el inframundo. Ahora voy a bendecir los lugares de la oscuridad. Entonces, es un Dios que se sacrifica y por eso desciende al inframundo. Obviamente, así como navegó por la bóveda celeste, asumen, navega por el inframundo, recorre el inframundo, va llevando sus bendiciones al inframundo y vuelve a emerger triunfante. Esto lo ven los antiguos todos los días. Y todos los días les parece un milagro. Un milagro que sigue ocurriendo hoy en el año 2020-2021 y que nosotros no nos damos cuenta. Nos encanta pensar, nos encantaría pensar que el mundo está lleno de milagros. Y la mayor parte de las personas piensan hoy en día que ya no hay milagros en el mundo. Y no nos damos cuenta que experimentamos milagros a diario. Experimentamos milagros todos los días, solo que tenemos una mente que no está preparada para aceptar que experimentamos milagros todos los días. Carlos Buentello, te mando un abrazo. Qué gusto verte por aquí. ¿Sí? Entonces, este sacrificio que se lleva a cabo cada día, cuando el sol y Dios se sacrifica para penetrar al inframundo, luchar contra las fuerzas del caos, la oscuridad, las tinieblas y renacer para demostrarnos que ha triunfado. Este sacrificio, este milagro que ocurre todos los días, también ocurre todos los años. Todo el año es como un gran día, un gran ciclo solar. ¿Sí? Entonces, invierno, temporada de oscuridad, de muerte, de renovación, de guardarse, decíamos, porque las personas guardaban sus animales, guardaban sus semillas y se guardaban a sí mismos. ¿Por qué? ¿Qué crees? Hace cuatro mil años, es invierno, ya no tienes nada que hacer. Toda la vida gira en torno a la cosecha. Entonces, ya levantaste la cosecha, levantas los últimos frutos de la cosecha en el otoño, y en el invierno no hay nada que recoger, y hay un frío del que no tienes cómo protegerte más que guareciéndote en tu casa. Entonces, te guardas en tu casa, guardas tus, bueno, guardas tu comida para el invierno, guardas tus semillas para poder sembrar cuando termine el invierno, guardas tus animales para que sobrevivan al invierno, en general los guardaban debajo de las casas, donde los animales viven, comen, descomen, dejan sus excrementos, y por más que te deje un mal olor, resulta que eso también calentaba la casa, ¿sí? Entonces, te guardas, esos son los días de guardar, te guardas porque no hay nada en el mundo para ti en este momento, te guardas. Y aunque no te guste la meditación, o aunque no sepas nada sobre la meditación, si tienes que guardarte tres, cuatro, cinco meses del año, eventualmente meditas, a menos que vivas con las distracciones del dos mil veintiuno, donde la vida nos dio la gran oportunidad de quedarnos guardados y la desaprovechamos viendo series, metiéndonos a Netflix, haciendo videos de TikTok, viendo a Sun Tzu Neg, y cualquier cosa, pero simplemente quedarnos a ver, a contemplar, a meditar. Pero sin todas estas distracciones que nosotros tenemos en el mundo moderno, los humanos antiguos se guardaban porque no tenían opción. Y al guardarse, finalmente, reflexionaban. Y se guardan con esperanza porque, claro, llega la primavera. ¿Qué significa la primavera? Algo hermoso es, empieza, o sea, el ciclo del sol ha llegado a la etapa de vida, a la etapa de luz, a la etapa yin, yang, perdón, a la etapa masculina, y empieza el sol a fertilizar la tierra. Esto me encanta, lo celebran. Los seres humanos antiguos lo celebraban todo. Y celebras que cada año recibas las mismas bendiciones, ¿no? Entonces, celebras que ha llegado la primavera. Había una fiesta muy bonita antes que la primavera, que también celebraban. Todos los pueblos antiguos celebraban los cuatro cambios de estaciones, equinoxios y solsticios, y sus fiestas intermedias, es decir, cada seis semanas. Entonces, fíjate, ¿qué tienes seis semanas después del solsticio de invierno? Que es días de guardar, te guardas, es oscuridad, reflexionas, meditas, no hay nada para ti afuera. Llega el quince de septiembre, seis semanas después del solsticio. Llega el quince, perdón, el quince de febrero. Llega el quince de febrero. Los romanos festejaban unas fiestas conocidas como las lupercales o las lupercalias, que eran las fiestas en honor al dios Fauno Luperco. Eran unas fiestas muy bonitas porque cuenta la leyenda, en el imperio romano salían todas las doncellas fértiles y cazaderas y todos los hombres jóvenes fuertes y viriles, salían a celebrar. Había música, había bailes, había vino, había embriaguez. Y ya con la embriaguez y después de haber comido, después de haber celebrado y cantado y bailado y libado y todas esas cosas que se hacen, empezaba la orgía. Y entonces los muchachos tomaban unas varas y perseguían a las mujeres y les iban pegando en las nalgas. Que las mujeres corrían con las nalgas descubiertas. Era un juego, por supuesto, pegar en juego, pues, ¿no? Y se perseguían hasta que eventualmente las muchachas se dejaban alcanzar y entonces se convertía en una orgía. Eso era en el imperio romano. Ya después, conforme el imperio romano se fue haciendo cristiano, la cristiandad trató de hacer un poco más castas las fiestas y a estas lupercales, que eran el 15 de febrero, las pasaron al 14, inventaron a San Valentín, personaje humano que nunca existió, inventaron a San Valentín. Y estas fiestas de amor carnal, sexual y orgiástico, se convirtieron en fiestas de amor casto y puro. Con lo cual, básicamente, dejaron de ser fiestas, ¿no? Pero bueno, se convirtieron en eso. ¿Pero por qué hacían este desmano? Porque era una fiesta de fertilidad. Porque era, en la etapa intermedia entre el solsticio y el equinoccio, era la primera vez del año, 15 de febrero, que salías a pedirle a los dioses de la fertilidad que te dieran fertilidad. Con la confianza de que te la iban a dar, porque siempre te las daban. Y me refiero a la fertilidad, bueno, aunque según las fiestas que hemos descrito, también, pero en fin. Entonces, celebrabas la fertilidad. Luego llegaba la primavera. ¿Qué hacían en la primavera los humanos antiguos? Celebraban. Celebraban porque ha llegado una vez más la época de la luz. Y entonces, el sol está fertilizando la tierra. Porque después del invierno, ojo, la tierra se renovó. En el otoño, fíjense qué hermoso es el ciclo y no nos damos cuenta de esto. En el otoño, los árboles dejan su follaje y todas las hojas y el follaje y los frutos y demás caen a la tierra. Se reintegran con la tierra y hacen que se renueve la tierra. Una tierra, ojo, la tierra de otoño no es tierra fértil. ¿Por qué? Porque la tierra de otoño ya entregó todos sus nutrientes en la cosecha del verano. ¿Sí? Entonces, la tierra del otoño no tiene nutrientes. Ya los entregó. Pero fíjate qué bonito. Todo lo que brotó de la tierra muere, cae a la tierra y renueva la tierra. Entonces, en el otoño, lo que tienes es que todo cae para renovar la tierra. Es hermosísimo. Y entonces, claro, la tierra se va renovando. Bueno, tiene los componentes para renovarse, pero antes tiene que morir. En el invierno, la tierra muere. Está fría, está yerma, es estéril, no te va a dar absolutamente nada. Si tú siembras algo en otoño o en invierno, no va a nacer nada. Pero, entonces, esta tierra fértil, esta tierra virgen, es fertilizada por los rayos del sol a partir de que llega la primavera, el sinoxo de primavera, 21 de marzo. Pero todavía no puedes, todavía no puedes cultivar. Todavía no puedes cultivar porque la tierra tiene que fertilizarse mucho tiempo. El sol tiene que fertilizarla durante. ¿Cuánto? En general se esperaban los pueblos antiguos, la primera luna llena después del sol, del equinoccio de primavera. ¿Qué se celebra hoy en día la primera luna llena después del equinoccio de primavera? La Semana Santa, la Semana Santa Cristiana, la Semana Santa Cristiana que a su vez está basada en la Pascua Hebrea, el Pesaj de los judíos, porque finalmente no hay que olvidar que el judío Jesús fue a Jerusalén a celebrar su cena de Pascua. ¿Qué celebran los judíos en la Pascua? Los que lo toman de manera literal, que son casi todos, dicho con todo el respeto, la salida de Egipto, el pueblo que sale de Egipto, en un sentido mucho más místico, pasan de la oscuridad a la luz, de la oscuridad de la esclavitud a la luz de la libertad, de la esclavitud del mundo a la luz del espíritu, ¿sí? El espíritu sobre la materia. Bueno, ¿pero qué era antes de la Pascua de Resurrección, que es cristiana, o el Pesaj, que es la Pascua Hebrea, judía? Ya se celebraban fiestas, la primera luna llena después del equinoccio de primavera, y es la fiesta de la máxima fertilidad. Ha llegado de lleno la temporada de luz. Es cuando vas a poder empezar a sembrar, porque el sol ya ha fertilizado la tierra. Ese es el tiempo que se dan, una luna llena después del equinoccio de primavera, ¿sí? Entonces tienes la Pascua de Resurrección Cristiana, el Pesaj hebreo, pero desde antes las fiestas de la fertilidad. Por eso hasta hoy perduran huevos y conejos, símbolos de fertilidad finalmente. Pero bueno, entonces, 15 de febrero, todavía sin fertilidad, pero ya le pides a los dioses de la fertilidad que preparen la tierra y lo celebras. Llega la primavera, ¿qué haces? Celebras, ha llegado nuevamente la luz, llega la Pascua. Llega este momento en abril, con la primer, en general abril, a veces marzo, con la primera luna llena. Después del equinoccio, vas a empezar a sembrar y lo celebras, porque del hecho de que la tierra esté lista para volver a sembrar, depende toda la subsistencia de toda la civilización y por lo tanto de cada individuo humano. Entonces, celebras, celebras que ha llegado la fertilidad y entonces trabajas y siembras la tierra. Depositas tu semilla en la tierra, en la tierra que ha sido fertilizada por el sol, ¿sí? Llega el solsticio de verano, el sol en toda su gloria. ¿Qué haces? Celebras. ¿Qué celebras? Que con el solsticio de verano surgen los primeros brotes de lo que sembraste en abril. ¿Qué haces entonces? Empezar a levantar la cosecha, y como toda la subsistencia de la comunidad depende de levantar toda la cosecha, desde allá viene una tradición tan, es una tradición tan antigua que seguimos teniendo hoy, las vacaciones de verano, que no eran vacaciones. El tema es que en el verano se suspendía cualquier otra actividad para que todo el mundo se dedicara a levantar la cosecha, porque tenías que levantar toda la cosecha antes de que la tierra estuviera lo suficientemente fría como para que ya no te deje levantar esa cosecha. Y claro, para la edad media en Europa, esas tradiciones, esas, perdón, toda la existencia sigue dependiendo de que levantes la cosecha. Los jóvenes ya van a estudiar a la universidad en aquella Europa medieval, pero en el verano se suspende todo. Deja de haber clases para que los jóvenes participen también de levantar la cosecha. Y claro, celebras el solsticio y a partir de ahí a trabajar. Y trabajas todo el verano, trabajas todo julio, trabajas todo agosto. En agosto es cuando la uva, un fruto considerado sagrado desde los egipcios y hasta los romanos y hasta hoy, ha dado su fruto y entonces desde entonces por eso celebrabas en agosto las fiestas de la vendimia. Es celebrar que la tierra te da sus frutos, ¿sí? Y sigues y sigues y sigues y sigues, ¿no? Celebrando y trabajando hasta que levantas la última cosecha. ¿Qué es lo último que levantaban los seres humanos de la antigüedad? La cebada. ¿Por qué la cebada? Porque la cebada uno, tardaba más tiempo en darse, entonces estaba lista después, pero más importante, la cebada aguantaba mucho más el frío. Entonces, a ver, primero levanta las frutas y los cubérculos que no resisten el frío, arráncale a la tierra eso antes que cualquier otra cosa y deja la cebada para el final, para los últimos días del otoño. A ver, llega el equinoccio de otoño, a finales de septiembre, se celebra, es una celebración de agradecimiento. Le agradeces a la tierra, a Dios, a quien sea, que te volvió a dar todo el fruto de la cosecha y después de agradecer cuando llegue el otoño, te dedicas en octubre a levantar la última cosecha que vas a levantar, que es la de la cebada. Como los seres humanos nos gusta celebrar, ¿qué hacíamos en octubre? Celebrar. ¿Con qué? Con el fruto de la cebada. Y por eso, en agosto, nos embriagamos con vino y por eso, en octubre, nos embriagamos con cerveza. Y de ahí viene el famosísimo Oktoberfest de los alemanes. Voy a hacer una pausa porque me pregunta Óscar si esas celebraciones son solo de occidente y decir que son del hemisferio norte. Todo esto que les estoy diciendo es que se sepa, por lo menos con mucha claridad, hemisferio norte. Se puede relacionar mucho con occidente porque el imperio romano fue el que recogió y sincretizó todas estas fiestas y todas estas tradiciones, pero que son de Egipto, de Mesopotamia, de Grecia, de Persia, del Hindostán, recogidas en gran medida por Roma y por eso las podemos ubicar como muy occidentales, aunque en general son de todo el hemisferio norte. Y como occidente y hemisferio norte son los que colonizaron América, pues finalmente son festividades americanas. ¿No? Es decir, occidentales, aunque a muchos americanos les suele decir que son parte de la cultura occidental, lo somos. No te tiene que gustar, basta con que lo sepas, ¿no? En fin, entonces todo lo celebramos, todo lo celebrábamos y todo nos asombraba y en todo veíamos un milagro que hoy ya no vemos. No vemos un milagro cuando está ahí, ahí patente, palpable, no, pero bueno. Y entonces, por eso celebras las cuatro estaciones y sus cuatro fechas intermedias, porque todas representan algo, pero al final todas representan el ciclo de la cosecha. Es decir, todas representan el ciclo del sol. Por eso está basada en los solsticios y por eso la gran celebración de todos los cultos antiguos. Me preguntan, perdón, ¿qué ocurre en el hemisferio sur? Lo mismo, pero al revés. Es decir, lo mismo, pero en diferentes fechas, porque el verano es justo ahorita, en el hemisferio sur. ¿Sí? Bueno, entonces, es el ciclo del sol. Por eso el sol es el dios máximo, porque el sol es el que depende que todo este ciclo exista, que todo este ciclo de vida exista. Por eso los dioses máximos eran los dioses solares y se asumía que el sol nacía el 25 de diciembre, porque es cuando terminan primero las Saturnalias, ¿no? Las fiestas del fin de los tiempos, decíamos, del fin del tiempo del ciclo, las Saturnales, las fiestas a Saturno, que terminaban con el nacimiento ya en Roma de Apolo, el dios del sol, o de Helios, o de Mitra, o de Ra. El nacimiento del sol es cuando termina el solsticio de invierno, 25 de diciembre. Cuando nació Jesús, se los decía hace dos días, nadie sabe, nadie sabe, pero ¿por qué se conmemora el 25 de diciembre? ¿Por qué sí lo conmemora Roma? ¿Por qué? Porque es el día del nacimiento del sol. Pero les decía al principio de esta charla, porque yo por más paréntesis que abra, siempre sea donde tengo que volver, por razones muy extrañas, que había dos cosas que quería retomar de la última plática, y es el fin de los tiempos en el sentido de termina el ciclo solar, termina el tiempo para volver a empezar, pero también hablábamos de la primordial enseñanza de Jesús, el fin de los tiempos, de todos los tiempos, no solo del ciclo, el fin del mundo. Y les decía que no hay que entender el fin de los tiempos o el fin del mundo como algo malo, como algo terrible, todo lo contrario. El libro del Apocalipsis, ojo, Apocalipsis no significa fin del mundo, Apocalipsis significa literal develar o revelar lo que había sido ocultado, y por eso queda como revelaciones a secas, ¿no? Las revelaciones que te da el libro de las revelaciones, la revelación que te da el Apocalipsis es que el mundo va a terminar, pero no para que lo entiendas como una catástrofe, el Apocalipsis es el libro más hermoso de todo el Nuevo Testamento, porque te deja muy claro que no te preocupes que el mundo va a terminar. El mundo, el valle de lágrimas, el samsara, este lugar de pena, dolor, muerte y sufrimiento, va a terminar. El tiempo, el tiempo que hace que todo dependa de un proceso, el tiempo que separa a las personas, el tiempo que hace que todo muera, el tiempo que hace que pierdas cualquier cosa que ames, va a terminar. El fin de los tiempos no es una mala noticia, no es una catástrofe, es la peor interpretación de la tradición cristiana. El fin de los tiempos es una maravillosa noticia. El fin del mundo es una maravillosa noticia. Pero bueno, entonces decíamos, todo eso son las dos cuestiones más importantes del fin de los tiempos, ¿no? El tiempo termina cada año, cada ciclo solar, cada solsticio de invierno, y que habrá un fin de los tiempos porque todos vamos a despertar de este sueño, ¿sí? Básicamente. Bueno, después de las Saturnales, estas fiestas a Saturno, donde los romanos se daban regalos, liberaban esclavos, se perdonaban unos a otros y demás, ¿no? Como pretendemos todavía que hacemos en Navidad, eso viene desde allá. Después de las Saturnales se celebraba el nacimiento de Apolo, ¿no? El nacimiento del Dios del Sol, el 25 de diciembre. Ojo, Apolo es un Dios muy interesante, estamos hablando de la tradición griega. Apolo no era Dios del Sol. Era de manera muy específica el Dios de la luz del Sol, que no es lo mismo. Los hindúes, por ejemplo, también lo separan. Está un Dios del Sol, Surya, Surya, si haces yoga, Surya Namaskar, saludo al Sol, Surya, Dios del Sol, y Agni, Dios de los rayos del Sol. Es decir, Sol como Dios máximo, y luego los rayos o la luz del Sol, lo que sería Apolo, es lo que emana de Dios y toca la tierra. En cristiano se llama Espíritu Santo, pues, ¿no? Entonces, las emanaciones de Dios que tocan el mundo. Eso es lo que es Apolo. Entonces, Apolo no es propiamente el Dios del Sol, es el Dios de los rayos del Sol, de la luz que emana del Sol, ¿sí? Bueno, Apolo nacía el 25 de diciembre porque es un Dios solar, aunque básicamente representa la luz del Sol, luz entendida también como la verdad divina, que es Jesús, el Espíritu Santo, la luz del Sol, la verdad. Son mitos que te llevan a lo mismo. No estoy diciendo que Jesús sea un mito, estoy diciendo que el mito que se hace sobre Jesús es el mismo mito de los dioses solares porque es el mismo mensaje, porque es un mensaje hermoso, porque Dios no se manifestó una sola vez hace dos mil y tantos años en Jesús. Dios se manifiesta todo el tiempo. Si hay un Dios, se manifiesta todo el tiempo a todo el mundo, en todas las épocas, en todas las culturas. Pensar que Dios se manifestó una sola vez en la persona humana de Jesús hace dos mil y tantos años y solo para un grupito particular es una trampa del ego gigantesca. Prácticamente todas las ilusiones son una trampa del ego gigantesca, porque te hacen creer que solo tu grupito selecto tiene una buena noticia, cuando la buena noticia es para toda la humanidad. Y la buena noticia es que esto es un sueño y que este sueño terminará y que la luz siempre vence a la oscuridad. En fin, entonces Apolo, Dios de la luz del Sol, Dios de la verdad, Dios de la armonía, Dios de la sanación que hacía Jesús, sanaba, Dios de la profecía, el Espíritu Santo, la luz del Sol, es en la tradición cristiana, el aspecto de Dios que ilumina a los profetas. Hay muchas similitudes, finalmente, ¿no? Apolo, que además era hijo de Dios, es decir, es hijo de Zeus, el máximo Dios en la tradición griega, y que nació con una hermana gemela, primero nace su hermana Artemisa, y de hecho cuenta la tradición griega que nace Artemisa, que es la diosa madre de los griegos, es la tierra, es la diosa tierra, es la diosa de la muerte, de la resurrección, de la sanación, lo que siempre ha sido la diosa madre. Primero nace Artemisa, y es Artemisa la que ayuda a que nazca Apolo, con lo cual en el mito griego están hablando de un Apolo que finalmente nace gracias a Artemisa, es decir, el dios del sol que nace de la tierra, como Jesús naciendo de la virgen, como Isis naciendo de Ra, y como Horus naciendo de Isis. Todos los mitos humanos te cuentan la misma historia, y es una joya, básicamente, ¿no? Bueno, y entonces, Apolo es hermano de la tierra, el sol es hermano de la tierra, el sol nace de la tierra como nace el sol todos los días, ¿sí? Curioso que cuentan que cuando nació Apolo fue venerado por pastores, igual que Mitra, igual que Jesús, y que la madre de Apolo, como no encontraba dónde naciera su hijo y tuvo que ir errando, como tuvo que ir errando la Virgen María, al final todos los mitos comparten muchas cosas, ¿no? También se consideraba que era el nacimiento de Helios, Helios el dios del sol, también, Helios representado con un disco solar en la cabeza y transitando el fuego en un carro solar, precisamente. ¿Qué hacía Helios todas las noches en la tradición griega y después romana? Helios volaba en su carro de fuego, descendía al inframundo y resucitaba todos los días. Y se los he dicho, ¿qué hace Jesús en el mito cristiano? Muere, desciende al inframundo y resucita, como sol invicto, como lo que es, como el sol invicto que siempre derrota a la oscuridad, básicamente. Es curioso, Ra, en la tradición egipcia, también tiene un nacimiento, y por la latitud de Egipto, ese nacimiento es hasta el 6 de enero. Es hasta el 6 de enero cuando los egipcios celebraban el nacimiento del sol, el nacimiento de Ra. Recordemos que, después de 3.500 años de existencia del imperio egipcio, Egipto fue conquistado por Roma, Egipto fue una provincia del imperio romano, Roma es el imperio que impone el cristianismo como culto oficial del imperio romano, y es Roma quien impone las fiestas cristianas. Es Roma quien determina que se va a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, y eso le va a generar un conflicto a la iglesia de Roma, de Roma literal, con sede en la ciudad de Roma, con las iglesias cristianas con sede en Egipto, particularmente Alejandría, una de las sedes cristianas más importantes del imperio romano, porque en Alejandría, Egipto, no celebran el nacimiento del sol el 25 de diciembre sino el 6 de enero, por eso se establece que los reyes magos llegan el 6 de enero, y en la tradición egipcia, que es la tradición de la iglesia ortodoxa hasta el día de hoy, la Navidad no es el 25 de diciembre sino el 6 de enero, y esto es básicamente porque es cuando ellos ya celebraban el nacimiento del dios Ra, ¿sí? Entonces, el sol siempre nace, eso es básicamente. Les decía yo hace ratito que el cristianismo es básicamente una síntesis, una hermosa síntesis de todas las religiones anteriores, de los cultos solares, bueno, a ver, del judaísmo, evidentemente, de los griegos, pero mucho más que de las religiones griegas de los filósofos griegos. Si tú lees a Platón hablando del ser o del bien, o a Pitágoras hablando del ser y del número, o a Parménides hablando del ser, ¿verdad? Es porque están hablando de Dios. Estos filósofos griegos son ante todo religiosos, lo que tienen como escuelas filosóficas son sectas místicas religiosas en el mejor sentido de la palabra secta. Entonces, todas las filosofías del ser de los griegos, con toda la tradición judía donde nace Jesús, tradición judía que a su vez está totalmente influenciada por la tradición egipcia y por la tradición persa y por la tradición babilónica. Para que entendamos esto, que las tradiciones religiosas de Egipto, de Babilonia, de Mesopotamia, de Persia, de Grecia, de todo el Medio Oriente, ya se venían fusionando bastante entre sí cuando el imperio romano conquista el Medio Oriente. Es decir, cuando el imperio romano conquista el Medio Oriente, es un Medio Oriente donde ya se están fusionando, sincretizando todas estas tradiciones religiosas y donde poco a poco a todos estos cultos, a tantos dioses, tantos cultos politeístas, se van convirtiendo en culto a dioses del sol. ¿Por qué? Esto es bien importante entenderlo. Pasar del politeísmo al monoteísmo no es una evolución religiosa, es una evolución política. Conforme se van consolidando grandes imperios, como el imperio persa, como el imperio romano, donde se asume que el emperador está asociado, o que es hijo, o que es enviado de la divinidad, es importante reducir el número de divinidades. Es un proceso imperial, tanto persa como romano, ir favoreciendo los cultos solares por encima de todos los demás cultos. Entonces, poco a poco, se fue transitando ya a un monoteísmo ubicado en torno a los dioses solares. Ya en tiempos del imperio romano y después del nacimiento, vida y muerte de Jesús, justo en Roma iban predominando estos cultos solares, particularmente el culto a Helios y Apolo, de tradición griega, el culto a Amón-Ra, de tradición egipcia, y el culto a Mitra, de tradición persa. Sin embargo, Roma, ahora como un imperio que domina la cuenca del Mediterráneo, Egipto y el Medio Oriente, Roma se encuentra con un problema. Bueno, no un problema, con una situación, y es le rendimos culto a muchos dioses que hemos sincretizado en un solo culto al sol, pero ninguno de estos dioses es un dios propio, ¿no? Amón-Ra, tradición egipcia, Apolo-Helios, tradición griega, Mitra-Aurumazda, tradición persa, el dios de los judíos incluso, pero ninguno es el dios romano. Y entonces Roma va a crear su propia religión tomando todos los cultos solares anteriores, particularmente basándose en los rituales del mitraísmo, y van a crear una nueva religión, que es la religión al dios que los romanos llaman Sol. Por eso hoy le llamamos así a nuestra estrella. Sol es el nombre que le pusieron los romanos, ¿sí? Entonces, Sol, y como lo que se festeja en todos los cultos solares del mundo antiguo que Roma está recogiendo, es que el Sol desciende al inframundo, derrota las tinieblas y vuelve a nacer cada día, y también que el Sol hace un ciclo en el que nace cada solsticio de invierno, Roma le va a llamar a su religión el Sol invicto, o el Sol triunfante, ¿sí? Sol triunfante, Sol invicto. Entonces, Roma toma todos los cultos solares anteriores y los sincretiza en uno solo al que va a llamar Sol invicto, que fue una cosa súper plural y tolerante, porque tú podías decir, oye, pero es que yo le rindo culto a Apolo. Y esta vez, claro, ríndele culto a Apolo en tus templos de Apolo. Apolo es una manifestación del Sol invicto. Oye, que yo le rindo culto a Ra. Sigue le rindiendo culto a Ra. Ra es una manifestación del Sol invicto. Oye, pero que yo le rindo culto a Mitra, ríndele culto a Mitra. Mitra es una manifestación del Sol invicto. Es una forma que tiene Roma de, sin despojar a nadie de su religión original, aglutinarlas todas en la religión de Roma, ¿sí? Entonces, el Sol invicto se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Ya desde Julio César se iba privilegiando el culto solar. Ya Julio César se decía hijo de la divinidad, pero va a ser, y esto sí lo apunté, porque hay fechas que se me olvidan, y las apunto y no me acuerdo, así es que da lo mismo. En fin, es en tiempos del emperador aureliano, en el siglo tercero de nuestra era, cuando este emperador, aureliano, 270 y tantos después de Cristo, oficializa la religión del Sol invicto como la religión oficial del Imperio Romano. Y, por supuesto, oficializa que el emperador, en este caso él, es hijo del Sol invicto. Entonces, ya los emperadores romanos serán hijos de Dios. Pero además es, soy el hijo de Dios, soy el emperador romano, y como soy emperador romano e hijo de Dios, además tengo un título importantísimo, porque soy máximo líder político como emperador, pero tengo otro título, soy pontifex maximus, sumo pontífice. Ese título que hoy ostenta el papa de Roma, o sea, el papa de los católicos, pues, sumo pontífice es el título que ostentaba el emperador romano. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que la iglesia católica nace en el Imperio Romano, es una institución del Imperio Romano, es la institución religiosa del Imperio Romano. Y que la iglesia católica es, con todo lo bueno y todo lo malo, la heredera del Imperio Romano. Entonces, el título que antes llevaba el emperador, pontifex maximus, es el que ahora lleva el papa, que al final sigue siendo el emperador romano, aunque su imperio se limite a 44 kilómetros cuadrados. Con eso le basta para ser un imperio magistral, ¿no? ¡Ay, saludos de Fred Boglewebe! ¡Qué buena onda! Saludos para ya, amigo de la primaria. Bueno, cuando hago estas cosas se me olvida, se me va el hilo, y por eso luego la gente se desespera. Pero bueno, estábamos en el nacimiento del sol y todo. Si alguien estaba poniendo atención, hasta me puede decir en qué estaba, porque de verdad se me fue por completo. Pero como yo parloteo mucho, así aprovecho para hidratarle un poquitín. Porque es cansado. Ah, sí, pontifex maximus, sumo pontífice. Ojo, el máximo pontífice, pontífice o pontifex, quiere decir constructor de puentes. El papa, antes el emperador romano, era el máximo constructor de puentes, de puentes entre lo humano y lo divino. Eso es lo que significa el título de sumo pontífice. Es el que tiende un puente entre tú y Dios. Claro, para el emperador romano era fundamental que tú entendieras que necesitabas un puente para poder enlazarte con Dios. Y por supuesto, a la iglesia católica romana le sigue conviniendo que tú pienses que necesitas un puente externo a ti, ajeno a ti, para poder unirte con Dios. Te arrebatan todo tu poder. No necesitas un puente. Tú eres el puente. No necesitas ningún intermediario entre tú y Dios. Tú eres tu contacto con Dios. Como dijo Jesús, el reino está dentro de ti. Por algo será. Y me cae que no necesitas un puente externo para comunicarte con algo que está adentro de ti. Pero bueno, entonces el emperador Aureliano, les decía, estableció la fiesta del sol invicto para unir todos los cultos solares anteriores. Y tomando particularmente el ritual del mitraísmo, que es el ritual del mitraísmo, es el que decía Mitra nació el 25 de diciembre. Mitra es la piedra de la comunidad. Es el título que en la tradición Jesús le da a Pedro, ¿no? Petrus la petra de la iglesia. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es una tradición que viene del mitraísmo, ¿sí? Donde mitra era la piedra. ¿Cómo se llama lo que usa el papa? Mitra. Todo es sincretismo, todo es fusión de culturas, ¿sí? Entonces, se toma del mitraísmo la fecha, 25 de diciembre, a Jesús como la piedra, y luego la piedra pasa a ser Pedro. Petro, que es un nombre simbólico, no un nombre real. Se toma la tradición de que a Mitra, ahora a Jesús, lo fueron a venerar pastores. Incluso la mula y el buey estaban presentes en el nacimiento de Mitra, y por eso van a acabar presentes en el nacimiento de Jesús. Mitra, que según la tradición derrotó al demonio diciendo, yo soy la luz del mundo, que es justo lo que es Jesús. Y que conste que no dije lo que dijo Jesús, sino lo que es, ¿no? La luz del mundo, retomado del mitraísmo. Otra manifestación de Dios, porque Dios se manifiesta todo el tiempo. Entonces, claro, a los que me preguntan tanto, ¿y tú qué crees? Yo creo que Jesús es una manifestación de Dios. Absolutamente. Hermestrisme Gisto también es una manifestación de Dios. Krishna es una manifestación de Dios. Quetzalcóatl es una manifestación de Dios. Hay muchas manifestaciones de Dios. En la tradición occidental es Jesús. Con eso te basta, no necesitas a las demás, y si te basta alguna otra, no necesitas. En fin, el tema es que entiendas que Dios se manifiesta. ¿Qué manifestación de Dios te acomoda a ti? Bueno, pues eso tú lo decides, ¿no? Me preguntaban, bueno, ¿y a ti cuál te acomoda? A mí me acomoda muchísimo, Jesús. Alguna vez les he enseñado fotos de mi santuario de meditación. Básicamente tengo ahí al Buda y a Jesús, ¿no? Que representan dos cosas hermosas, distintas, pero hermosas. Te pregunta Fernando Pineda, ¿qué entiendes por Dios? Luego te lo conto, luego tal vez hoy. Es, es, es difícil. Es que entiendes, que entiendes por Dios. En Yoruba es solo tu mare, de donde todo surge, a donde todo vuelve. Todo son manifestaciones de Dios. Y claro, ¿qué es el relato monopoliteísta? Se te habla de un Dios supremo y otros dioses que son aspectos de ese Dios. La tradición judía cristiana no usa dioses, usa ángeles. Pero al final es lo mismo, es, se te habla de un nivel entre Dios y los hombres. Sea que lo manifiestes como dioses, sea que lo manifiestes como ángeles. Con una visión muy cerrada te pueden decir, los dioses no existen, los ángeles y son símbolos. Símbolos de todas las formas en que se manifiesta lo divino. Básicamente, ¿no? A mí me gusta mucho el símbolo Jesús y la persona humana Jesús y el ser de luz Jesús. Pero bueno, eso ya también es mi historia personal. Es decir, el Buda y Jesús representan cosas distintas. El Buda representa la capacidad humana de ascender por tus propios méritos, como hace el Buda. Jesús representa algo hermoso y es el puente divino. Es decir, Jesús representa que si tú no logras ascender por ti mismo, no te preocupes, Dios baja por ti y te asciende. Pero la noticia es que todos seremos ascendidos, que todos seremos salvados, que todos seremos despertados, sin importar la palabra que uses, porque todas son palabras simbólicas. En la tradición budista hay un concepto que se llama la gran iluminación, que implica que habrá un final de los tiempos donde todos se iluminarán. En la tradición cristiana antigua existía un concepto que después fue prohibido por la iglesia católica llamado apocatástasis, que decía todo volverá al origen, todo surgió de Dios y eventualmente decía orígenes de Alejandría, el creador del concepto de apocatástasis. Habrá un juicio final donde solamente un ser será juzgado. Y decía orígenes, será juzgado Satán, Satán será perdonado y todo volverá a Dios. Luego ya la iglesia católica como institución política del imperio romano, que no buscaba tu iluminación sino tu sometimiento, decidió que esa versión estaba terrible porque no infundía suficiente miedo y sin suficiente miedo no tiene suficiente control, porque eso de que todos nos vamos a salvar sin importar en qué creamos y qué culto tengamos y cómo nos portemos, eso no le conviene a una institución política. Entonces, solo si sigues las reglas romanas te vas a salvar, lo cual no tiene el menor sentido. Me preguntan qué opino del Tao, se los cuento después en otra plática porque es muy complejo también, me encanta el tema del Tao. Yo tengo la tendencia a encontrar la simbología cristiana en todas las demás religiones, por obvias razones, es la religión que más he estudiado, pero el Tao es una cosa muy buena. Pero bueno, entonces, pues nada, se establecieron el sol invicto como religión oficial de Roma desde el siglo tercero, pero en tiempos del emperador Constantino. Constantino, primero el grande, fue el emperador que en el año 313 promulga el Edicto de Milán. El Edicto de Milán es la ley a través de la cual Roma permite legalmente el culto cristiano, ¿sí? Entonces, el emperador Constantino, año 313, dice, el culto cristiano está permitido. Después lo que hace este mismo emperador Constantino es promover el culto cristiano. Y voy a hacer una pausa que vale la pena, culto cristiano, que no se me olvide. Y entonces la gente que suicida también será en luz. Sí, por supuesto que sí. Un Dios que es toda bondad, toda compasión, todo amor, jamás castiguería a alguien por no soportar el sufrimiento o por tener miedo. No suena, ¿no? ¿Te voy a castigar por tener miedo? ¿Te voy a castigar porque no soportaste el sufrimiento? No tiene sentido. Básicamente. Bueno, entonces, ah, sí. El emperador Constantino, sin volverse cristiano, porque eso no pasó nunca, tal vez en sus últimos días de vida, cuando se bautiza con un sacerdote arriano, es decir, con un sacerdote hereje, pero bueno. El emperador Constantino, que en el año 313 permite el culto cristiano, se da cuenta que el culto cristiano, el culto cristiano de aquella Roma, era súper diverso. Ay, me pregunta Rosita Ramírez por los malos. No existen los malos. No hay tal cosa como los malos. Hay gente con miedo y gente con poca compasión que le gusta juzgar a la gente con miedo como malos. Alguna vez lo dije en una plática y casi me linchan, pero quieren el mejor ejemplo y es absolutamente simbólico. Hitler está en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente amor, absolutamente compasión, absolutamente bondad, absolutamente perdón. Nos encanta pensar que es absolutamente justicia, según nuestros parámetros de justicia, para tratar de regodearnos con la idea de que hay un Dios que va a castigar al que tú crees que debe ser castigado. Dios no castiga porque Dios no juzga y Dios no juzgue, no castiga porque el amor no juzga. El amor no castiga. El amor todo lo comprende. El amor todo lo comprende, todo lo perdona, nada lo castiga, todo lo tolera, todo lo soporta, bla, 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 epístola de San Pablo, ¿no? Entonces el emperador Constantino se da cuenta de que hay muchas vertientes del culto cristiano y entonces decide que hay que unificarlas y convoca al primer concilio de la iglesia católica, donde nace la iglesia católica, el concilio de Nicea. En el año 325, en el concilio de Nicea, se establece el dogma cristiano católico y el que rige la mayor parte del dogma cristiano oriental hasta el día de hoy, ¿sí? En el concilio de Nicea se establece la idea de padre, hijo y espíritu santo, en la virginidad de María, la divinidad de Jesús, en el concilio de Nicea se establece el credo católico que hasta hoy rezan los católicos todos los domingos, se estableció en Nicea, ¿no? Creo en un solo Dios, padre todopoderoso, se estableció en el concilio de Nicea. El canon bíblico, particularmente la parte que van a llamar el Nuevo Testamento, o sea, definir cuál es el canon, cuáles son los libros aprobados, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Epístolas, Apocalipsis, esos se establecen en el concilio de Nicea. Y se establecen las primeras fiestas. Y es cuando se propone conmemorar el nacimiento de Jesús el mismo día que se conmemoraba el nacimiento del sol invicto. Y es cuando iconográficamente se empieza a representar a Jesús con un disco solar detrás. Que luego ya la tradición iconográfica cristiana lo convierte en las aureolas de santidad. Es el sol invicto de los romanos. Entonces, bueno, en el año trescientos veinticinco en el concilio de Nicea se propone la Navidad. En el año trescientos cincuenta, o sea, la fecha de la Navidad. En el año trescientos cincuenta, el Papa Julio I establece por decreto que el veinticinco de diciembre será de ahora en adelante la fecha oficial de la Navidad. Entonces, ¿desde cuándo se festeja la Navidad cristiana? El veinticinco de diciembre, desde el año trescientos cincuenta, cuando el Papa Julio I decide oficializar que se conmemora el veinticinco de diciembre. ¿Por qué? Porque dado que el veinticinco de diciembre todavía tienes a otras religiones que festejan el nacimiento del sol, conmemorar el nacimiento de Jesús el mismo día te permite ir generando este sincretismo, ¿sí? Que va a ser fundamental para la iglesia católica. Después, en el año trescientos ochenta, el emperador Teodosio estableció el edicto de Tesalónica, en el que se declara el cristianismo nacido en el concilio de Nicea como la única religión tolerada en el imperio romano, religión oficial del imperio romano. A partir del año trescientos ochenta, con el cristianismo como religión oficial impuesta por el imperio romano, ahora sólo las fiestas cristianas se pueden conmemorar. Y como no puedes arrebatarle sus fiestas a los que tienen otras religiones, por eso siempre se va a buscar establecer las fiestas cristianas en torno a las otras fiestas paganas e ir generando un sincretismo, básicamente. Entonces, por eso el cristianismo acaba siendo la síntesis de todos los cultos anteriores. En el mejor sentido, además, ni siquiera hay que entenderlo como una cuestión de de piratería. A ver, las culturas se fusionan, las culturas hacen sincretismo, pero es muy bonito que el nacimiento del sol invicto, entendido como la luz de Dios, que siempre vence a la oscuridad, que es lo que hace Jesús en el cristianismo, los seres humanos lo conmemoraban desde antes. Es decir, que los seres humanos han intuido a Dios desde siempre, que Dios se ha manifestado desde siempre, y que la certeza de que la luz vence a la oscuridad, pues ha estado ahí también desde siempre. Entonces, eso es lo que se conmemora en las fiestas del sol invicto. Y ahí, entonces, da igual si eres católico, si eres otro tipo de cristiano, si piensas que eres agnóstico, si piensas que eres ateo, si tienes cualquier otra religión, si eres judío, que claro, no hay ningún tipo de relación de los judíos actuales por Jesús, pero también celebran poquito antes de la Navidad cristiana, Hanukkah, la fiesta de las luces. Al final celebran que la luz derrota a la oscuridad. Si algo celebran todos los seres humanos es que la luz derrota a la oscuridad. Todo esto que les he platicado viene particularmente en dos libros míos. No quiero parecer que parezca que meto anuncios a la mitad de la programación, pero eso es lo que se hace en las programaciones. No, a ver, si leen, por ejemplo, mi libro El Evangelio según Luzbel, El Evangelio según Luzbel, te cuenta toda la historia de la humanidad narrada por Luzbel desde el Medio Oriente en el fin de los tiempos. Es una premisa ahí fantástica, muy interesante. Y te cuento toda la historia de la humanidad, desde el Big Bang y el origen de las civilizaciones hasta el siglo XX, pero teniendo como eje la historia, la filosofía, la ciencia y la religión. Te voy contando cómo se mezclan todas estas religiones antiguas en el cristianismo. Y el tema de los solsticios, los equinoccios, el niño y la danza hermosa de la existencia, que lo cuento mucho en este otro, Pasen la guerra de los sexos. Que hay gente que me decía, oye, ¿qué nos recomiendas leer tuyo en estas fiestas? Pasen la guerra de los sexos, el evangelio según Luzbel. Están en físico, ya metí el anuncio completo, todos están en físico en las librerías, todos están en ebook, en formato digital, en cualquier plataforma, y todos están, los dos pues están en audiolibro. Los dos los narró yo, yo narro el audiolibro, lo narro con esta emoción, entonces la verdad es que creo que queda, creo que queda muy bonito. Y casi para terminar por hoy, ¿dónde puedo oír libros tuyos en audiolibro? Incorrecto, sí, con todo gusto, además participo en tu podcast, de verdad, nos ponemos de acuerdo, mándame un correo electrónico a jmsunzu, arroba gmail, y con todo gusto. No sé dónde se escuchan mis audios, o sea, yo nunca he comprado un audiolibro, ni mío, ni de nadie. Entiendo que está Audible de Amazon, y que entonces, pues ahí está, Audible de Amazon, Audioteca, según entiendo, ahí el evangelio suminus ve, narrado por el perro Bermúdez, no seas así, Marcos Piña, imagínate, qué cosa tan terrible. En fin, y el del Pasen la Guerra a los Sexos lo acabo de terminar de grabar hace cosa de un mes, entonces, en Google Play Libros también hay audiolibros, por supuesto, hay quien me comenta por aquí que está leyendo mi libro de Hernán Cortés y que le ha encantado. Bueno, si no han leído mi libro de Hernán Cortés, lean mi libro de Hernán Cortés. Es curioso, porque es un libro de Hernán Cortés, que acaba siendo súper sagrado, súper mítico y súper religioso, me fui por una vertiente mística que yo no tenía claro cuando lo empecé a escribir, y les acabo contando toda la historia del culto guadalupano cuando no era el objetivo del libro de Hernán Cortés. Y tarde, cuento la historia del culto guadalupano que nace acá, derivado del culto guadalupano de Extremadura de España, que a su vez está derivado del culto Isis, en el antiguo Egipto, porque al final solo hay una madre tierra, solo hay una diosa madre, le puedes llamar Isis, le puedes llamar Guadalupe, le puedes llamar Tonantzin, le puedes llamar Durga, solo hay una diosa madre. Como a Dios, ¿no? Le puedes llamar Brahman, le puedes llamar Alá, le puedes decir Tao, aunque el Tao no se refiera a Dios, le puedes decir Dios, aunque Dios no se llame Dios, le puedes decir como sea. No tiene nombre, pero ahí está, es un misterio. Me preguntan si ya leí Edgar Fánchez, ahora sí ya leí el equivalión. Y pues sí, es justo lo que yo siempre he venido diciendo, solo que no había leído el equivalión, ahora que lo leí, ¿dónde consigo tu libro en pirata? Pues no lo sé, yo supongo que atrás de la catedral, donde uno consigue las cosas en pirata, ¿no? Si te caigo un poquitito así de bien y respetas, aunque sea un poquitito así mi trabajo, pues obviamente no lo compres pirata, ¿no? Porque yo vivo de esto, pero, pero yo supongo que lo puedes encontrar atrás de la catedral, este, en el Zócalo Pino Suárez, y ya saben, ¿no? Donde algunas personas compran sus libros, ni siquiera son más baratos, y sí son mucho más chafas, pero bueno. Ah, sí. Poner la imagen de mis libros, sí, claro, a ver, aquí está otra vez, este es Pase en la Guerra de los Sexos, que a ver, hoy en día, que nos quieren vender tanto odio entre sexos, y tanta violencia de género, y que, de la manera simplista más burda del mundo, lo convierte en todo en, oh, sí, todo es culpa del patriarcado. Pasen la Guerra de los Sexos, te cuenta qué es el patriarcado, qué es el machismo, el origen del patriarcado, el origen del machismo, el origen del feminismo, el buen feminismo, el mal feminismo, pero al mismo tiempo te voy contando todas las mitologías que tienen que ver con la danza divina entre lo masculino y lo femenino, te voy contando todo el tema taoísta del yin yang, todo está en paz en la Guerra de los Sexos, y el otro, Lilith, es este, el Evangelio según Luzbel, que es el que es toda la historia de la humanidad, ¿no? Exacto, el pirata no, porque viene completo, muy bien, Roger, así es justo la cosa, el libro está baratísimo en Google, en treinta y nueve pesos, entonces ya compré, no, no lo compré pirata, de todas formas, no sabía que estaba tan barato, más qué buena onda, me da mucho gusto, el ciclo de cincuenta y dos años de los nahuas es derivado de los trece signos zodiacales del horóscopo mesoamericano, del atoltecayotl, las trece lunas que te encuentras en 360 días, ¿no? y los cuatro rumbos del universo, son trece ciclos, cuatro ciclos de trece y se convierten en cincuenta y dos años, básicamente, hombre, a ver, me dicen por acá, yo creo que el que preguntó por el libro pirata, obviamente lo preguntó en broma, ¿verdad? Pero sí, justo, también por eso estamos como estamos, no, y estoy seguro que lo dijo en broma. Yo nunca les he hablado de Kabbalah, a veces la mención, no, hay una parte muy linda de Kabbalah, a ver, voy a tratar de exponer, Kabbalah te dice Dios, incluso un Dios más abstracto que el Dios de la Biblia, Eim Sof, Eim Sof, el principio fundamental de Kabbalah, Eim Sof significa sin límites, se refiere a que Dios no tiene límites, se refiere a un mundo sin límites, un mundo sin límites no es ni muy grande, ni muy pequeño, un mundo sin límites no tiene tamaño, es decir, Eim Sof, este concepto hebreo referido a Dios, quiere decir Dios no tiene límites, es decir, no es ni pequeño ni grande, ni siquiera ocupa un lugar en el espacio, si Dios ocupara un lugar en el espacio, no sería ni omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente, entonces Dios no ocupa un lugar en el espacio, es infinito, así como Dios no transcurre en el tiempo, sino que es eterno, ¿sí? Entonces, bueno, Eim Sof, un principio infinito y eterno, que es amor puro, te dice la Kabbalah, este es el origen de la existencia, esto es el todo, el Eim Sof es el todo, amor absoluto, sin límites y sin tiempo, qué bonito, amor absoluto, sin límites y sin tiempo, este amor absoluto, sin límites y sin tiempo, que es Dios, es un eterno deseo de expandir su amor, el amor busca expandir el amor, muy bonito, en la tradición hindú, el Dios supremo, el eterno, el perfecto, el absoluto, se llama Brahman, y Brahman quiere decir expansión, y se refiere a la expansión del amor, del amor, Daniel Bernardo, no sé dónde conseguir en físico 1917, yo creo que lo puedes pedir en Amazon, Amazon te los entrega en un día, creo que es donde más fácil vas a encontrar el formato físico, ¿sí? Bueno, entonces, Dios, este amor eterno, absoluto, inconmensurable, incondicional, infinito y eterno, es un eterno deseo de expandir el amor, entonces Dios, dice la Kabbalah, para expandir el amor, lo que busca es dar ese amor, pero Dios es todo, ¿a quién le va a dar Dios ese amor? Y recordemos que todo esto es simbólico, son símbolos para tratar de comprender lo incomprensible, ¿sí? Entonces, Dios busca dar ese amor que Dios es, y entonces, dice Kabbalah, Dios crea una vasija receptora, algo que reciba el amor que Dios va a dar. Claro, no piensen como Dios creando fuera de sí mismo, porque eso es imposible, Dios crea dentro de sí mismo, ¿sí? Y entonces, Dios, que es el deseo absoluto de dar, crea una vasija receptora que sea, el deseo absoluto de recibir, es decir, Dios que da, crea algo que reciba. Ojo, aquí ya tenemos un yin-yang, que al final es lo que representa también Magin David, la estrella de David en la tradición hebrea, lo masculino y lo femenino unido, porque a Dios, luego la tradición cristiana le llama padre, no es machismo, no es patriarcado, es padre y no madre, porque, claro, lo que pasa es que luego la mitología cristiana se queda corta, pero es padre y no madre, porque se refieren a esta fuerza activa de dar el yang de la tradición taoísta, lo masculino como lo que da, lo femenino como lo que recibe, ¿sí? Entonces, por eso le llama padre la tradición cristiana, y en realidad también la tradición hebrea, padre porque es la fuerza activa que da, ¿sí? Pero esta fuerza activa que da este yang para poder dar, primero crea la fuerza pasiva que recibe. Eso es yin, eso es la vasija receptora de la cabalá, es la madre tierra, es la isis de la tradición egipcia, ¿sí? Es decir, la tierra pasiva que recibe lo que Dios activo da, pero no los vean por separados, la divinidad es única, es unicidad, entonces la fuerza que da y la fuerza que recibe y el amor que se dan y se reciben es la unicidad de Dios. El cristianismo te lo explica partido en partido en la palabra correcta, perdón, manifestado en tres, ¿no? El misterio de la Santísima Trinidad, que no es un misterio, no solo es complicado de explicar, prefiero no explicártelo, si esto lo entiende. Dios el padre es este eisof, este deseo absoluto de dar. Dios, el hijo, no se refiere a Jesús, es la creación de Dios. Dios es el padre, el hijo es su creación, Dios es el creador, su creación es el hijo. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno. ¿Jesús? No, la creación completa. Jesús es el humano que se identifica con esa creación completa de Dios y por eso es Dios. Es decir, tú y yo no somos Dios porque no nos lo creemos. Básicamente, el mensaje que nos vino a dar Jesús. Así las cosas, ¿no? Entonces, el Dios, el padre, es la fuerza masculina activa que da. Dios, el hijo, es la vasija receptora de la cabalá, es la madre tierra, es el vientre sagrado, es la creación. Dios, Espíritu Santo, es el amor entre el creador y su creación, que los hace ser una sola cosa. Lo que pasa es que en la narrativa cristiana quitaron el aspecto femenino. Y entonces, si tienes al hijo representado en Jesús, cuando no hay Jesús sin el vientre sagrado de la virgen de donde nace. Por eso la latinidad original, la egipcia, Isis, Osiris, Horus, es el padre, la madre y el hijo. El padre crea a la madre para que entre el padre y la madre exista el hijo. El padre, el cielo, el sol, crea la tierra, Isis, para que la tierra reciba la bendición de Dios y entre la tierra y el cielo es nazca, exista el hijo de Dios, tú y yo, Jesús, todos. Ahí está la trinidad. Y ahí están todas las mitologías. Ra crea a Isis, a la tierra, para bendecirla. Y esta bendición se traduce en Horus, el hijo que nace de la doncella virgen que es Isis, para redimir a la humanidad. Manifestado cuatro mil años después, en la persona de Jesús, cuatro mil años antes, en Horus. Y en el inter, en medio, manifestado en Krishna. Y en Mesoamérica, manifestado en Quetzalcóatl. Y en la tradición babilónica, manifestado en Tamus, el dios del sol que muere, desciende al inframundo y resucita y emerge. Es una hermosa noticia. A muchos cristianos y católicos no les gusta, porque hay un factor ego, lo digo con todo respeto, de pensar solo mi tradición funciona. En lugar de entender, Dios le funciona a todos, hasta los que no creen en él, Dios le funciona a todos y se manifiesta en todo y a través de todos. Y todos los seres humanos han intuido este proceso divino, no solamente los cristianos. Y Dios se ha manifestado tantas veces como ha sido necesario, no solamente en Jesús. Sí, básicamente. Es una gran noticia. Segundo. Pero bueno, entonces, Dios crea, Dios es activo, por eso es el padre, por eso es masculino, porque Dios quiere dar. Y entonces Dios crea esta vasija receptora, este cuenco receptor, a Isis, a la madre tierra, para que reciba que lo único que Dios da, su amor total, eterno, absoluto, inconmensurable, incondicional. Pero en la Kabbalah te dicen, aquí surge algo. La naturaleza de Dios es dar, la naturaleza de la vasija receptora es recibir, y entonces la naturaleza de Dios y su creación parecen ser opuestas, y entonces se separan. Esta separación, te dice el hinduismo, es ficticia, porque nada puede separarse de Dios. La separación ocurre en un sueño, en la Biblia, el sueño profundo de Adán. Extendió Dios su dedo sobre Adán y cayó sobre Adán un sueño profundo. Se los digo siempre, nunca en la Biblia dice que Adán se había despertado. Estamos viviendo el sueño profundo de Adán. La Biblia, o cualquier otro libro religioso, te explica cómo despertar del sueño. La Biblia te lo explica, los evangelios sin la Biblia judía te lo explica también, los Vedas te lo explican también, el Bhagavad Gita te lo explica también, el Chilambalam te lo explica también. Todos los textos sagrados te explican exactamente lo mismo, te explican cómo volver, entre comillas, a Dios, porque nunca te has ido. Te enseñan cómo despertar del sueño en el que piensas que es posible alejarte de Dios. Piensas, sueñas que es posible alejarte de Dios, como si tal cosa fuera posible, que de verdad no lo es. Y entonces, ya que la naturaleza de Dios es dar y de su creación, que es la vasija receptora, es recibir, estas naturalezas se separan. Ahí está el yin-yang, ahí está lo masculino y lo femenino, pero están unidas por el amor que se procesan, ahí está el Espíritu Santo del cristianismo, básicamente. Y la dualidad, dice la Kabbalah, se convierte en fragmentación. La creación explota en miles de pedazos, miles de pedazos dotados de conciencia, esos somos nosotros, y cada uno de nosotros somos a la vez un pedazo y la totalidad de Dios, porque Dios no tiene pedazos. Y entonces la labor de cada uno de nosotros es descubrir que todo esto es una ilusión. Siempre les hablo en este tipo de pláticas del libro de Thoth, el dios egipcio Thoth, que quiere conocerse a sí mismo. Es lo que los Vedas dice que es Dios, una conciencia que se quiere conocer a sí misma. Entonces la conciencia se pliega sobre sí misma para observarse y se fragmenta. La narrativa científica le llama Big Bang, básicamente. En el libro de Thoth, el dios Thoth se quiere conocer a sí mismo, que es lo que Dios hace, se pone un espejo frente a él, y como nada puede captar lo divino, el espejo se fragmenta en una cantidad casi infinita de pedazos. Y el dios Thoth se dedica, es el dios de la sabiduría sagrada, se dedica a recoger cada uno de esos pedazos. Si ustedes rompen un espejo en pedazos, ¿qué tienes? ¿Cada pedazo es un pedazo? Sí, pero cada pedazo es una totalidad, porque cada pedazo es un espejo. Me preguntan, ¿Cabalá es tradición judía? Sí, es tradición judía. El Zohar, el libro del resplandor, es el libro básico de la tradición cabalística. Y entonces, de lo que se trata es de regresar a la unidad. ¿Qué te cuenta la tradición griega basada en Hesiodo? Mi querido Roger, ¿cómo estás? Qué gusto. Un abrazo. La tradición hebrea, griega, te dice que de la nada, del caos, del océano primigenio, de todas las posibilidades, brota Gea, la tierra, y Urano. O que el caos tiene a Gea y a Urano. Gea, la tierra, Urano, el cielo. Pero te cuenta Hesiodo que Gea y Urano estaban eternamente copulando, el cielo y la tierra. Pero claro, están juntos. Entonces nada pueden hacer entre ellos porque están juntos. Y entonces Gea, la tierra, empuja a Urano, que se convierte en bóveda celeste, pero crea entre tierra y cielo un espacio. ¿Qué surge en ese espacio? Eros, el dios del amor. Nosotros, entre el cielo y la tierra, que podemos experimentar el amor que existe entre el cielo y la tierra. Y ojo, ¿qué es lo que surge entre el cielo y la tierra? Espacio, porque sin espacio no puede existir nada en un mundo que parece ser material. Y el primer dios que surge de esto se llama Crono, el tiempo. Es decir, ya tienes espacio y tiempo donde podemos existir nosotros. Y al final tienes al padre, el cielo, la madre, la tierra y el hijo. Nosotros, Eros, los seres humanos, la conciencia que experimenta esto. Ra crea a Isis para que Isis gobierne la tierra e Isis hacienda. Por eso es una diosa alada, coronada por el sol. Y se los dije hace dos días en el ciclo cristiano. Jesús desciende, porque es el Espíritu Santo descendiendo sobre el vientre de la Virgen. El rayo de sol que toca el vientre de la Virgen, que es la madre tierra. Y que así como la agricultura, la tierra, en la agricultura, la tierra te entrega su fruto, su fruto sagrado, que es la agricultura. En la tradición cristiana, María Virgen te entrega su fruto sagrado, que es Jesús. Y así como la agricultura se convierte en el pan del que vive el cuerpo del hombre, en la tradición cristiana, Jesús se convierte en el pan del que vive el alma del hombre. Y al final, ¿qué es Jesús? El sol que desciende a la tierra, Dios que desciende a la tierra, que bendice la tierra con su vida y su enseñanza, que luego muere, desciende al inframundo, como todos los dioses solares, y resucita. Gran pregunta, ¿por qué dar es masculino, la mujer es la que da por excelencia? La mujer, o el aspecto femenino de la existencia, es el que necesitas para resucitar, para salvarte, para despertar, para iluminarte, como le quieras llamar, porque tu aspecto femenino es el que está dispuesto a recibir absolutamente todo. El hombre es una taza llena, no puede recibir nada porque siente que está lleno. Primero tiene que vaciarse. Vaciarse es un aspecto femenino. Recibir. Pero tienes toda la razón. La mujer recibe y da lo que recibe. La cabalá te dice que eso es lo que hay que hacer. Porque dado que Dios es toda la fuerza y el deseo de dar y que la vasija receptora, la creación, es todo el deseo de recibir, se separan estas sustancias aparentemente distintas. ¿Cómo vuelves a unirte con Dios? Imitando su esencia. ¿Cuál es su esencia? Dar. Entonces tienes que transformar tu mente egoísta que solo quiere recibir en una mente que solo quiera dar. Pero dado que tu esencia es recibir, porque para eso fuiste creado, te dice la cabalá, lo que tienes que hacer es recibir para dar. Recibe todo para dar. Recibe todos los dones de Dios para darlos. O como yo les digo frecuentemente, los dones, tus dones, no son tuyos. Son a través de ti para los demás. Y si entiendes eso y compartes tus dones con los demás, estás en el camino a la iluminación. Me preguntan si entonces la mujer es más completa que el hombre. No, necesita siempre la unión de los dos. El hombre necesita despertar su aspecto femenino y la mujer necesita conocer su aspecto masculino y el femenino también. Lo triste del feminismo malentendido de hoy es que tratan de despertarle a la mujer su aspecto masculino y el aspecto más terrible de su aspecto masculino. No, su aspecto femenino. Por acá me dejaron una pregunta que sería interesante. En la tradición cristiana se habla de tres personas, padre, hijo y espíritu. ¿Dónde queda la Virgen Martelena? Esa es la tragedia de la narrativa cristiana. Quitar el aspecto femenino. La creación es el aspecto femenino. En el cantar de los cantares, la relación que la tradición cristiana te hace padre, hijo y espíritu. El padre tiene al hijo y los une al espíritu. El cantar de los cantares es el amante crea a la amada para amarla y los une el amor. ¿Quién es la amada del cantar de los cantares? La creación completa de Dios, el amante. En lugar de usar padre, hijo y espíritu, o padre, hijo y amor, usan amada, amante y amor. Mucha gente le hace mucho ruido el cantar de los cantares porque parece un libro erótico metido en la Biblia. Es un libro de amor que te explica otra forma simbólica de tratar de entender el amor. Acá tú me preguntan si tengo tatuajes en los brazos. No, es mugre. No, solo soy peludo. Pero sí, sí que parece, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? El amante crea a la amada para amarla. Y entre el amante y la amada, ¿qué surge? El hijo. La Virgen María sería esa amada, esa amada de Dios, simbolizando a toda la creación y a toda la madre tierra. Esto es mi interpretación, no es la doctrina cristiana. Que de hecho, esto que estoy diciendo, o la doctrina cristiana en general, la asumiría como una herejía tremenda, a mí me parece lo único lógico. Porque además, si tú sigues el ciclo completo de Jesús, el ciclo completo de Jesús termina con la ascensión de Jesús y la asunción de la Virgen. Porque es Dios que desciende, es decir, el Espíritu Santo, el rayo de sol, tocando el vientre de María, María, la madre tierra que entrega su fruto, el fruto es Jesús, Jesús bendice la tierra con su enseñanza, Jesús muere, desciende al inframundo, resucita y vuelve a ascender al cielo, porque el sol siempre vuelve a ascender. Y después, la Virgen es ascendida y coronada en el cielo y se completa el ciclo de la creación. Isis ha vuelto al cielo. La creación ha vuelto al creador. Y si le pones atención al mundo, te das cuenta que todo es un símbolo de esto. El simple hecho de cómo funciona la humanidad. Más allá de que nos quieran decir que hay catorce géneros, ¿no? Hay dos, hay hombres y hay mujeres. Todo lo demás es respetable, pero hay hombres y hay mujeres. Perdón. Híjole, suena re feo lo que voy a decir, pero no importa cuánto te mutiles y cuántas cosas te agregues, mientras tengas próstata, eres hombre. Y si tienes que ir con un urologo para que te la quite, eres hombre. No importa en qué pienses que te hayas convertido. Perdón, si tienes que ir con el proctólogo, eres hombre. Y lo mismo pasa con las mujeres que se agregan cosas. Hay que respetar todas esas posturas. Sí, absolutamente. Hay hombre y hay mujer porque hay aspecto masculino y femenino de la existencia. Y el aspecto femenino y masculino de la existencia se manifiesta en hombres, en mujeres, en cualquier cosa que los hombres y las mujeres piensen que son. Pero hay aspecto masculino y aspecto femenino. Es que me dicen que me van a linchar. Perdón, pero es que hemos hecho un mundo demente, demente. Cuando dices, no, es que yo, y ojo, claro que hay que respetarme, pero cuando dices, es que yo, aunque parezco un hombre de 40 años, yo siento que soy una mujer de 20. Ah, y entonces tienes que respetarme cuando me mutile. Y dices, no, está bien, si quieres mutírate, pero antes mejor ve con un psicólogo que te enseñe a aceptarte, porque lo que tienes es un problema de no aceptar tu parte masculina por un problema relacionado con tu aprendizaje infantil sobre la parte masculina. Y la sociedad de hoy te dice, ah, lo correcto es entonces, como no te aceptas como eres, mutílate. Y después de que lo hagas, seguirás sin aceptarte, porque lo que tienes es un problema de aceptación. No es políticamente correcto lo que acabo de decir, pero perdón. Así me excusas. Pero bueno, entonces, Dios crea la tierra para que la tierra vuelva a Dios. Dios crea su creación para que su creación vuelva a Dios. Que se aleje y que vuelva es símbolo porque nada puede alejarse de Dios. Jesús lo resume maravillosamente en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando te dice, a ver, el hijo está en la casa del padre, el hijo en el paraíso con Dios, la creación en el paraíso con Dios, y nada le falta, ¿no? El hijo está en la casa del padre y nada le falta. Pero el hijo dice, yo quiero probar suerte por mí mismo. Ahí entra el factoreo. Ahí está la serpiente del paraíso. Yo quiero probar suerte por mí mismo. Quiero ver cómo es la vida sin estar en casa de mi padre. Es lo que hace Ana de Nieva, todo el símbolo, cuando dicen, me voy del paraíso para experimentar el mundo. Y entonces, el hijo va con el padre a decirle, dame mi parte y me voy. Y el padre, que lo ama absolutamente, dice, por supuesto, ten tu parte y vete. ¿Qué le vamos a hacer? Y el hijo va a conocer el mundo. ¿Y qué te cuenta la parábola del hijo pródigo? Al hijo te va de la chingada en el mundo, porque el mundo es un lugar donde no te va bien. Y entonces, al final, lo estafan, lo timan, lo engañan, pierde absolutamente todo, está en la miseria, experimenta la carencia que no experimentas en la casa del padre, el miedo que no experimentas en la casa del padre, y todas las sensaciones negativas que no experimentas en la casa del padre, hasta que el hijo dice, chale, yo creo que voy a volver a la casa del padre. Ahí empieza tu despertar. Cuando dices, oye, pues aquí me está yendo de la chingada. El hijo dice, ¿en qué momento decidí que me quería ir? Entonces decide regresar. Ahí entra un factor fundamental que lo explica muy bien Jesús en esa parábola, la culpa. El hijo dice, voy a volver, pero con culpa, porque el hijo dice, voy a volver con la cabeza agachada, con un discurso, diciéndole, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ojalá me aceptes de regreso como el más bajo de tus sirvientes, y llega con todo su discurso de culpa preparado, y que te cuenta la parábola, el padre estaba en la ventana mirando. Es decir, desde que se fue, el padre estaba esperando que volviera, con la certeza de que iba a volver, y con los brazos abiertos para recibir. Y cuando el hijo llega con este discurso de, oh, padre, pecado, recíbeme, aunque sea con culpa, el padre tiene los brazos y lo abraza porque dice, te estoy esperando desde que te fuiste, mi hijo que estaba muerto ha vuelto, hagamos una fiesta. El paraíso es ese estado mental y es esa fiesta que está esperando a que tú regreses. Entonces, no, nunca te saliste, ni del paraíso, ni de la casa del padre, ni de nada, porque eso es imposible, por eso es un sueño. Y por eso todas las religiones incluyen el concepto sacrificio de alguna forma. Desde el sacrificio de Jesús en la cristiana, el sacrificio de Abraham a Isaac en la judía, los sacrificios humanos, la de Huitzilopochtli, Quetzalcóatl sacrificándose en el curso, en el culto tolteca. ¿Por qué el concepto de sacrificio está metido siempre? Porque al final pareciera que es eso, es opción A, Dios se sacrifica, el sol que desciende al inframundo para volver, para luchar y volver a nacer. Al final, el sacrificio es el que hace el hijo. Por eso en la tradición cristiana se sacrifica a Jesús y es hermoso, porque el hijo es la parte de Dios que experimenta la ausencia de Dios. Solo puedes experimentar la ausencia de Dios en un sueño, porque en la realidad no existe la ausencia de Dios, no es posible que haya ausencia de Dios. Y entonces tienes que soñar la ausencia de Dios. Eso te lo dice el hinduismo también, para desde el sueño, desde la ausencia de Dios, experimentar el regreso. Esto es un sacrificio, aunque sea un sueño. Por eso el pacto de Dios con el pueblo hebreo en la tradición judía me parece hermosa, porque al final el pacto es mientras tú creas en mí todo va a estar bien. Si, mientras tengas claro que todo esto es el plan divino, todo va a estar bien. Se los digo frecuentemente, la vida es perfecta. No es fácil aceptarlo, aceptarlo, pero la vida es perfecta. Y al final, ¿cómo funciona la humanidad? El padre, piensa en el hombre, en mí, en ti, el hombre, el macho, el varón, ¿no? El hombre que representaría la parte masculina, el cielo, el sol, ¿qué hace el hombre? Penetra, literal, a la tierra, a la madre, a lo femenino, y de que el sol penetre y fertilice a lo femenino, como el Espíritu Santo fertiliza el vientre Virgen de María, como el sol fertiliza la tierra para que de ella brote la agricultura, el hombre penetra a la mujer, la fertiliza, y nace el hijo, y el padre y la madre aman al hijo. Todo en el mundo es un símbolo de lo sagrado. Solo hay que entenderlo. Entonces, pregunta John Betancourt, ¿no existe la ausencia de Dios? No. Puedes soñar la ausencia de Dios. Es todo lo que puedes hacer. Es decir, no solamente que Dios exista. El tema es, Dios es lo único que existe. Lo que no existe es el mundo. Y por lo tanto, efectivamente, Adela, la vida es perfecta. Hay que vivir sin miedo. No tengas miedo. La luz siempre vence a la oscuridad en todos los sentidos posibles, en todas las manifestaciones posibles. Por eso, no tengas miedo. No tienes, no es fácil, ¿eh? Pero cada que recuerdas, y esto es un plan, y es perfecto, encuentras una razón para no tener miedo. No tengas miedo. No tiene caso. Todos los maestros de todas las épocas, de todas las culturas, de todos los pueblos, de todas las religiones, de todas las mitologías, me han contado lo mismo. La misma historia mitológica que Joseph Campbell resume diciendo, esto es el viaje del héroe. ¿Qué es el viaje del héroe? El héroe eres tú, que sale de casa, hace un periplo sagrado, y vuelve a casa. ¿De qué se trata todo? De volver a casa. Y ya que todas las mitologías te cuentan que vuelvas a casa, y te cuentan sobre el regreso a casa, pareciera que ese mensaje es lo que está metido en lo más profundo de nuestra mente. Hay un mensaje metido en lo más profundo de tu mente, hablándote todo el tiempo, manifestándose en todas las historias y las mitologías, hay un mensaje. Hay una voz que todo el tiempo te está diciendo, vuelve, vuelve a casa. Es todo lo que tienes que hacer. Vuelve a casa. Despierta del sueño del mundo. No creas el sueño de muerte, miedo y destrucción. Oye que hay gente muriendo por el COVID y sin el COVID también. Estás vivo, te vas a morir. No porque haya COVID, te vas a morir porque estás vivo. Si te identificas con tu cuerpo, porque tu cuerpo es materia, la materia se disgrega, tu cuerpo está condenado a morir. Si entiendes que eres el Espíritu que habita el cuerpo, el Espíritu es eterno. Tú no eres tu cuerpo, tú no eres tus pensamientos, tú eres tu Espíritu. Y ya, básicamente, me preguntan qué representa el Anticristo. Anticristo es un símbolo muy simple, todo aquello que te permita pensar que no existe Dios. Básicamente. Y pues así las cosas, ¿no? Y bueno, para que entiendan que Dios no es ni machista, ni patriarcal, ni mucho menos franquista, hay que leer paz en la guerra de los sexos. El Dios que va armando la tradición católica, sí que puede ser. Yo creo que la tradición católica, y lo digo con todo respeto, pienso que es patriarcal y machista. Ojo, hay una razón histórica para que lo sea. Es bien importante salirnos de todo discurso que nos permita generar odio. Hay una razón. Claro, que la razón exista históricamente no justifica que una institución sea machista y patriarcal hoy. Ojo, pero hay una razón histórica. Y cada individuo humano, y por lo tanto, cada institución creada por los individuos humanos, son un montón de condicionamientos del pasado y patrones de conducta. Por eso, al final, hay misoginia y machismo y patriarcado en cada mente humana, incluyendo las de las mujeres, por supuesto. Me preguntan si hay religiones que no sean misóginas. Yo pienso que el hinduismo no es nada misógino, y que el budismo tampoco. En el budismo está muy claro, la iluminación es para todos, y en la tradición hindú, los dioses son duales. Todo dios es uno y su contraparte, el masculino y el consorte, lo masculino y lo femenino. Y es muy bonito, ¿no? Brahma tiene su consorte, Shiva tiene su consorte, Vishnu tiene su consorte. Las consortes, sin importar cómo se llamen, todas representan a Durga, a la única dios, a la única diosa. Tonantzin, Durga, significa nuestra señora, Tonantzin, nuestra señora, Durga, nuestra señora, nuestra señora del cristianismo, nuestra señora, todos representan el aspecto femenino de la existencia. Y en el hinduismo se les llama Shaktis. Shakti es energía, y es muy bonito. El dios masculino, por ejemplo, Shiva, es el que actúa. En el caso de Shiva, es el destructor. Pero su consorte, Parvati, en este caso, es su Shakti, es la energía sin la cual el dios no puede actuar. El dios es el que actúa y su contraparte es la energía que le permite actuar. Es cero machista. Las formas culturales del hinduismo son machistas, sí. La religión de origen, no. El mundo se fue haciendo patriarcal y machista, también por una serie de razones históricas, y por lo tanto, las estructuras creadas por el ser humano se fueron haciendo patriarcales y machistas. Eso hay que corregirlo, sí. ¿Machismo es que manden los hombres? No. Angela Merkel manda en Alemania y es la patriarca de Alemania. La reina Isabel es la patriarca de Inglaterra. Isabel de Castilla fue la patriarca de España. Machismo no es que manden los hombres. Machismo es esta estructura vertical de sometimiento y dominio. Y si una mujer lucha por subir en esta estructura masculina, lucha contra los hombres, con leyes y reglas creadas por los hombres, para empoderarse de esta estructura masculina, la mujer que ha llegado hasta arriba es la nueva patriarca. Pero no ha acabado con el patriarcado. Que una mujer tome el poder no acaba con el patriarcado. Que una mujer tome el poder te genera una patriarca sin pene. Es todo. Pero con actitudes igual de machistas. Por eso está tan mal entendida la lucha feminista. En fin. Y por supuesto estoy de acuerdo con Abraham, que de este lado dice, primero, aunque sea, un wikipediazo sobre el Islam, antes de decir que es la religión más misógica. Porque efectivamente no lo es. Tiene actitudes súper machistas, misóginas y patriarcales. Sí. Porque las estructuras creadas por una sociedad patriarcal son patriarcales. La religión de origen no lo es. Ninguna religión de origen es machista. Las prácticas que van desarrollando con el tiempo se acaban con los tiempos machistas. Son historias diferentes. Lo importante es no comprarnos discursos de hoy. El mundo de hoy, el México de hoy, está lleno de discursos de odio. No te compres un discurso de odio, porque ese odio anida en tu corazón y no le hace daño a nadie, le hace daño a ti. Como Carolina y Marcos Piña peleándose acá, no se peleen, solo ignórense, es más fácil. Es más fácil. Decía el Buda que nadie puede insultarte. Pueden intentarlo. Pero el que recibe el insulto eres tú. El que recibe el agravio eres tú. Hoy en día que todo el mundo se siente insultado por todo el mundo, un problema de esos. Ah, es que yo me sentí insultado. Si yo no te insulté, es tu problema sentirte insultado. El mundo de hoy está lleno de discursos de odio. Vamos a dejar de comprarlo, ¿no? Vamos a aprovechar que se supone que hoy estamos pensando que la luz vence a la oscuridad. Ay, yo no debería meterme en los peitos de los demás, pero ya te vas, Marcos. Ya está. Y los que se pelean se van juntos. Es terrible, o sea, yo hago pláticas muy amorosas y la gente se mete a pelearse. ¿Y por qué? Porque se pelean porque tienen distintas creencias y el ser humano se identifica con sus creencias y el ser humano identificado con sus creencias está dispuesto a matar por defender sus creencias. Con un detalle, tus creencias no son tuyas. Se las compraste a alguien, a papá, a mamá, a los maestros, a los curas, a tu cultura, a tu ideólogo, a tu partido político, a tu gran líder, a tu gurú. Tus ideas no son tuyas. No mates por ellas. No te dejes matar por ellas. No te arriesgues por ellas. No odies por ellas. ¿Qué sentido tiene? Ninguno, absolutamente. Y bueno, pues esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Ya llevamos un ratote cotorreando acá, pero bueno, espero que les haya interesado, que les haya gustado, que les haya servido. Espero que se lleven un mensaje lindo. Espero que hayan visto ayer la estrella de Belén. Espero que no se pongan a hacer demasiadas racionalidades. No, pero esta no es la estrella de Belén. Hay símbolos hermosos en el mundo. Asúmelos. Recibelos. El mundo está lleno de milagros. Tu mente tiene que estar vista para verlos. Básicamente. Si a alguien le interesa las meditaciones, ya saben, también estamos meditando en este periodo. Las meditaciones, igual que las charlas, se quedan grabadas. Ayer hicimos una meditación sobre el tiempo. Quien la quiera ver, tanto en Facebook como en YouTube, se quedó grabada. Mañana, a las 10 de la mañana, vamos a meditar. Mañana es una meditación sobre la luz y la oscuridad. Así es que mañana, poquito antes de las 10, a las 10 en punto empezamos. Nos vemos por ahí de las 9.50. Empezamos a meditar a las 10. Es una meditación como de 40 minutos en general lo que hacemos. Mañana meditaremos sobre la luz y la oscuridad. Que les vaya muy bonito. Muchísimas gracias. Tengan una hermosa noche. Tengan un hermoso fin de año y celebren lo que celebren. Celebren algo. Tengan una maravillosa celebración. Gracias. 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 Gracias.